hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas alianza lima versus deportivo municipal se enfrentarán por la jornada 15 torneo clausura liga 1 bexson 2022 los blanquiazules llegan a este encuentro tras ser derrotado 3 a 1 frente a la césar vallejo mientras la franja viene de perder 1 a 2 ante la utc este juego está programado para el día lunes 10 de octubre a las 20 horas de perú y en el mes y anuncia que catar 2022 sería su último mundial en una entrevista con star flash el jugador del parís saint germain se sinceró en relación a la competición más importante a nivel de selecciones a lo que el capitán argentino respondió que éste será la última vez que vista la camiseta de la selección argentina si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo